1, 2, 1, 2, 3, 4 Uh, 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 me matan esos ojos bellos Uh, 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 me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir, me gusta tu boquita, ves el labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole, ya sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en fol, el yoga es large, la camisa es mole Como la dieta quieta, por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte, tú eso completo, de ese culo me vuelve un teco Micro, dosis, rola, orsi Pensando solo y veo closey Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya me sugalé Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!